El trasvase de la presa de cuchillo a Tamaulipas finalmente se concretó. Tras meses de polémica e incertidumbre y en medio de la crisis de agua que en Nuevo León no termina de superar, dos compuertas de cuchillo fueron abiertas para enviar agua a la presa tamaulipeca Marte R. Gómez. 200 millones de metros cúbicos se desfogarán del embalse en el municipio de China, que equivalen al 26% del almacenamiento que tenía antes del trasvase. El desfogue se hace a través de las compuertas 4 y 5. No se informó cuántos días se estima que dure. El envío de agua inició luego de que fuera anunciado el viernes por los gobiernos federal de Tamaulipas y Nuevo León, dentro del Acuerdo de 1996 para el trasvase anual. Mediante un comunicado, la CONAGU aseguró que con el trasvase se permite garantizar el abasto de líquido para la ciudad, y a su vez apoya a los regantes del Distrito 026 de Tamaulipas. Pero en el texto, la dependencia federal también hace referencia a la necesidad de cuidar los almacenamientos de presas Cerro Prieto y La Boca, para que alcancen a llegar hasta mediados del próximo año cuando se esperan lluvias. El agua desfogada llegará a la mar TR Gómez a través del río San Juan, en el que ayer fueron rebasados vados por la crecida generada por el trasvase. Este año se enviará una cantidad menor a la estipulada en el convenio. Nuevo León todavía no sale de su crisis de agua. La Biblia